Hola amor, yo solo quiero decirte que te quiero. Empieza a clarear, quédate un poco más. Tú me dijiste que nunca te eché de menos. Deja escapar de ti el fuego que guardas dentro. ¿Quién sabe cuándo y dónde podremos volver a vernos? Amor nacido libre, tierno y salvaje, entre el valor y el miedo. Tú tienes mi amor, si amarte eres un pecado, quiero ser un pecador. Amor nacido libre, tierno y salvaje, entre el valor y el miedo. Tú tienes mi amor, si amarte es un pecado, quiero ser un pecador. No te vayas aún, no te vayas aún. Esconde tu vergüenza en tu corazón y vístete de amor y aún no acabo la fiesta. Invítame a morder el fruto prohibido, y comerte a besos, tu cuerpo de amor encendido. Amor nacido libre, tierno y salvaje, entre el valor y el miedo. Tú tienes mi amor, si amarte es un pecado, quiero ser un pecador. Amor nacido libre, tierno y salvaje, entre el valor y el miedo. Tú tienes mi amor, si amarte es un pecado, quiero ser un pecador. No te vayas aún, no te vayas aún. Es la cumbre. No te vayas aún, no te vayas aún. Gracias.